Hoy quiero dar gracias a la vida, gracias porque un día nací y gracias por los nueve meses que viví en el vientre de mi madre, gracias a la vida por haberme dado una madre buena, por haberme dado un padre bueno, por haberme dado mis hermanos buenos. Gracias a la vida por haberme dado a esos amigos que aún me soportan y respetan y que aún me quieren y me aprietan. Gracias a la vida por haberme dado una buena salud, sin enfermedades ni accidentes, sin deterioro en mi mente. Gracias a la vida por darme el humor necesario para poder escaparme de problemas y calvarios, de problemas y calvarios. No. 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 Gracias a la vida, por haberme dado a esos amigos que aún me soportan y respetan y que aún me quieren y me aprietan. Gracias a la vida, por haberme dado una buena salud, sin enfermedades ni accidentes, sin deterioro en mi mente. Gracias a la vida, por darme el humor necesario para poder escaparme de problemas y calvarios, de problemas y calvarios. Gracias a la vida, por hacerte generoso, amoroso y nunca celoso. Y mucho menos rencoroso. Gracias, gracias a la vida.